Y ahora vemos una costura aquí, en la Sociedad de Abelino San Agustín, Sousa, el castigo respectivo. Y ahora vemos una costura aquí, en la Sociedad de Abelino San Agustín, Sousa, el castigo respectivo. Y ahora vemos una costura aquí, en la Sociedad de Abelino San Agustín, Sousa, el castigo respectivo. Y ahora vemos una costura aquí, en la Sociedad de Abelino San Agustín, Sousa, el castigo respectivo. Y ahora vemos una costura aquí, en la Sociedad de Abelino San Agustín, Sousa, el castigo respectivo. Bueno, buenos días, estamos en vivo y en directo. ¿Puedes explicarles un poquito las imágenes que acabó? Ante todo, buenas tardes. Efectivamente, como fiscal de la institución, dentro de nosotros tenemos nuestro reglamento, que es el cual a nosotros nos rige como sociedad. Y dentro de eso está, pues, la puntualidad, el respeto, la puntualidad, como socios que todos debemos tener. Entonces, en este caso, pues, algunos socios no han llegado en el momento que han debido estar. Y, bueno, pues, su respectiva sanción, siempre con el cariño, ¿no? Porque eso no significa enemistad, al contrario. Siempre la puntualidad entre todos. Ese es el motivo. Gracias. Muy amable, ahí está el señor fiscal, explicándonos el castigo. Volvemos en instantes de este San Agustín de Cajas. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo.